Saliste del mar encadenado, culpando a los que te mataron. Tu grito se escucha siempre, grito revolucionario. Tu grito se escucha siempre, Alberto Lobera, hermano. He bebido leche de nudillos, he comido bofetadas, he estado sediento por días y noches, mi agua era mi sudor. He vuelto a donde nunca conocí sol, esta es la cabeza por donde salen las tardes y las mañanas. Se prohíbe bajar el telón, la escena puede repetirse. Tengo un lugar en tu pecho, lo sé. Tengo un lugar allí, compañero, en tus huesos. Los anuncios de la ciudad desencienden y vuelven a apagarse. La vida se levanta y todos corren a sus puestos. Alguien golpea una puerta, es el viento llamándote. Una pelota baja saltando la calle. Una paloma azul cruza los cielos. El cielo este de Alberto Lobera. Muchas gracias. Luego de 48 años de haber conseguido el cuerpo sin vida del profesor y dirigente político de izquierda Alberto Lofera, el pueblo combativo de Anzuátegui rindió honores y tributos a un mártir cuyo delito fue sentir la patria en las vísceras. Alberto Lobera de verdad que fue un gran líder, fue un gran revolucionario y hoy estuve escuchando de verdad muy importantes las palabras que tuvo nuestro camarada Gustavo Pereira. Yo creo que hoy aprendí un poco más de Alberto Lobera, porque es importante, yo creo que es importante que todos nos integremos como revolucionarios. El legado fue haber amado a la patria, haber luchado por todos nosotros y haber estado siempre presente en todas las actividades que se llamaron revolución. En su honor, durante la sesión solemne se aprobó nombrar Patrimonio Cultural de Anzuátegui al Fortín de la Magdalena, ubicado en Lechería. Además, mencionar a Alberto Lobera como hijo ilustre del Estado, así como la reedición del libro Por un caballo, una mujer. Hoy una vez más, los hombres y mujeres de esta patria ratificamos nuestro compromiso histórico con ese legado del comandante Chávez y en la defensa de la revolución al frente del camarada y compatriota Nicolás Maduro. De manera que podamos tener un espacio de historia, de cultura para toda nuestra gente, no solamente de Lechería, sino del Estado de Anzuátegui. Hoy, este rescate del Fortín tiene contemplado el rescate de todas las caminerías, del rescate cultural, tener un museo histórico que cuenta la historia de nuestro Fortín, donde nuestros patriotas vencieron a la realista. De manera que podamos tener un espacio de historia, de cultura para toda nuestra gente, no solamente de Lechería, sino de Lechería, sino de Lechería.